Durante la pretemporada decían El objetivo del Mala es ascender Que es muy peligroso eso Y sobre todo en la segunda división Porque es muy competida La gente no se da cuenta de lo difícil que es la segunda división O sea, es que no hay partido fácil Como entres en una dinámica mala Es que peleas por estar abajo La diferencia de puntos en esa zona media Con lo que hicieron el playoff Que me parece bien hecho Porque antes se metía un equipo arriba Y no lo movías Nos entendemos Entonces ahora creo que ahí hay más gente Que pelea por objetivos Y al final, hasta el final Están ahí todos O sea, que te descuidas un poco Peleas por no descender Te aprietas un poco y te metes en play Sí, eso hay que ver los últimos años Totalmente Y históricos es el Gijón, el Oviedo O sea...